Los pibes todos en la cabeza de la plaza del barrio Los pibes pagando el asado para ver que a vos Así va a decir la verdad, el que escribe los diarios Que la banda más grande de todas en la banda de albó ¡Jugaré a vos, volveré a los pepacitos! ¡Y que se quiera mandarlo de chacadito de argentino! ¡Quiero volver a verte jugar todos los domingos! ¡Y cualquier cancha vamos a llenar! ¡A donde juegue siempre voy a estar! ¡Jugaré a vos, volveré a los pepacitos! ¡Otra vez se quise en la cabeza de la plaza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!